¡Suscríbete! 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 a la derecha, 1, 2 y 1 hacia abajo y de ahí llegué a mi punto de encuentro. De esa forma yo voy a desplazar, yo voy a desplazar mediante un código en el plano cartesiano. Pero así como me dicen que yo puedo, que yo puedo, tengo que seguir un código, también pues yo puedo identificar de qué se trata. Me dicen 2 a la derecha. Ahí está, porque voy a describir el camino. 2 lechitas hacia la derecha. Luego me dicen hacia abajo 2 más, luego hacia la derecha 1, hacia abajo 1, hacia la derecha nuevamente 1 y al final hacia abajo 1. Ahí está. Y ese es el código que he podido observar. Ese es el, este es la guía, este es el código que ha usado el bebé para llegar al oso. Ahora nuevamente voy a ver mi camino que ha recorrido el conejo. Tiene 1 hacia arriba. ¿Muy bien? 1 hacia arriba, solamente 1. 1 hacia la derecha. Hacia la derecha 1. Nuevamente 1 hacia arriba. Y ahora hacia la derecha 1, 2 y 3. ¿Muy bien? Ahí está. Y me dicen 3, ¿verdad? Hacia arriba. 1, 2 y hacia arriba pues tenemos que llevar 2. 1 y 2. Muy bien. Ahí está. 2 hacia arriba para llegar al choco. Y de esa forma pues he completado mis ejercicios. Bueno pequeño, eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Cuídate mucho. Nos estamos viendo.